Decreto número 11 barra 17. Visto el artículo 84 de la Ley Orgánica de Municipios número 10.027 y modificatoria Ley 10.082 y considerando que conforme la norma legal expresada corresponde al Consejo Deliberante tomar el juramento de ley al nuevo presidente de la Municipalidad de Crespo que es necesario a los fines mencionados convocar a sesión extraordinaria del Consejo Deliberante para el día 10 de diciembre de 2019 a la hora 20.30 Por ello, la presidencia del Consejo Deliberante de la Ciudad de Crespo decreta Artículo 1. Convóquese a los señores miembros del Consejo Deliberante a sesión extraordinaria para el día martes 10 de diciembre de 2019 a la hora 20.30 con el fin de tomar el juramento de ley al nuevo presidente de la Municipalidad de Crespo, señor Abel Rubén Darío Schneider y al vicepresidente de la Municipalidad de Crespo, señor Miguel Ángel Benz de acuerdo a lo establecido en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Municipios número 10.027 y modificatoria Ley 10.082 Artículo 2. Comuníquese, publiquese, archívese, etc. Yo, Miguel Ángel Benz, juro por Dios, la patria y ante estos santos evangelios desempeñarme fielmente en el cargo de vicepresidente municipal de la Ciudad de Crespo para el cual he sido elegido observando y haciendo observar fielmente la Constitución Nacional y las leyes si así no lo hiciera, que Dios, la patria y el pueblo de Crespo me lo demanden Vamos a continuar entonces con el punto 5 del orden del día juramento de ley del presidente municipal electo, señor Abel Rubén Darío Schneider Invito entonces al presidente municipal electo a realizar el juramento de ley Yo, Abel Rubén Darío Schneider, juro por Dios y la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente municipal de la Ciudad de Crespo para el que he sido elegido observando y haciendo observar fielmente la Constitución y las leyes si así no lo hiciera que Dios, la patria y el pueblo de Crespo me lo demanden Ustedes también son parte de este equipo porque finalmente el gobierno somos todos a mí me toca la responsabilidad por ahí de conducir pero el gobierno somos todos y lo hacemos todo todos los días y en este transcurrir de estos años llevamos adelante muchísimas gestiones muchísimas mucho viaje a Buenos Aires muchas reuniones con ministros con jefes con funcionarios nacionales y allí siempre tuvimos el acompañamiento de nuestros legisladores provinciales aquí a Esteban Víctor que siempre nos acompaña muchas gracias Esteban por estar con nosotros no quiero dejar de mencionar al senador Alfredo de Ángeles reelecto también senador por Entre Ríos que nos ha acompañado en muchísimas gestiones en el gobierno nacional algunas salieron bien otras no pero siempre trabajando en equipo y es lo que pretendemos también seguir haciendo y hoy en este día especial en este momento de tomarnos desafíos quiero contarles algo compartir con ustedes una noticia muy linda hermosa para nuestra ciudad algo que estábamos esperando hace mucho tiempo y que no es una noticia solo para el municipio para esta gestión es para todos es para la ciudad de Crespo porque en este transcurrir en este proceso de trabajo que uno lleva durante cuatro años tengo que decir esta noticia que voy a compartir con ustedes es una gestión que viene desde hace mucho tiempo donde han participado otros intendentes otros funcionarios otros legisladores nuestra tarea nuestro compromiso era darle continuidad y así lo hicimos desde el primer día de la gestión nos ocupamos del tema y es el día de ayer lunes 9 de diciembre que hemos estado un poco hasta el último día de la gestión gestionando trabajando para la ciudad y en ocasión también acompañado por Esteban hasta altas horas de la noche y en oportunidad también a nuestro diputado local diputado provincial Julián Maneiro que nos acompañó también en la gestión y que ha estado trabajando durante todo este tiempo en el tema hoy Julián nos va a ayudar desde su nuevo lugar de gestión en la legislatura y acompañando también a la ciudad como lo ha hecho durante estos cuatro años y es así que el día de ayer hemos logrado que se resuelva favorablemente el traspaso para su uso para el uso del municipio de 19 hectáreas pertenecientes al predio del ejército de la ciudad de 19 hectáreas lo quiero compartir con todos ustedes con esta ciudad que ha esperado por mucho tiempo esta noticia esto es para es para hoy pero sobre todo es para el futuro de esta ciudad ojalá ojalá lo podamos ver pero es para el presente pero sobre todo para el futuro que seguramente nos va a encontrar como siempre trabajando juntos para lograr lo mejor para esta ciudad tan linda que tenemos digo y explico también que el traspaso de uso que se ha dado es respetando los espacios que ya tiene el club unión el club cultural y lo que hoy está en uso por parte del ejército argentino el remanente son 19 hectáreas que pasan al municipio para su uso para que podamos llevar allí adelante nuestras políticas educativas culturales productivas de espacios de espacios de entretenimiento de entretenimiento de esparcimiento para los crepenses para que disfrutemos todos de ese lugar histórico tan nuestro finalmente para el desarrollo local que es lo que estamos hablando hoy aquí finalmente quiero decirles que hoy venimos a a renovar nuestro compromiso con nuevos desafíos este que mencionaba recién y tantos otros nuevos desafíos para seguir creciendo para seguir desarrollándonos de forma sustentable amigable con el medio ambiente para hacer de Crespo una sociedad más solidaria más inclusiva con igualdad de oportunidades me queda solamente agradecer en primer lugar a mi familia a Teresita a Felipe a Sol a mi querida suegra Raquel doña Aquela muchas gracias y a todos ustedes por esta este voto de confianza que me dan a mi pero en realidad a todo este equipo todo este equipo que va a gestionar durante los próximos años próximos cuatro años los destinos de esta ciudad y créanme que no hay mayor honor para un ciudadano que ser elegido por sus pares para dirigir los destinos de esta casa común que tenemos que es nuestra querida ciudad de Crespo muchas gracias buenas noches y sigamos adelante muchas gracias y gracias gracias Gracias.